Donde había participado muchos artistas chapanecos, una familia de artistas austriacos que han creado un proyecto de jardín artístico, donde finalmente en este espacio ha participado alrededor de 16 artistas o más, con la finalidad de mandarnos trampas, de que participar en ese lugar para nosotros era muy atractivo, pero también esta actitud de esta pareja realmente no me ha dejado como una experiencia positiva, porque finalmente aplican su racismo con nosotros esas gentes. Entonces trabajamos como lo hacemos siempre con nuestro Estado, como artistas en este caso lo que hicimos, yo realicé ahí un trabajo en este jardín, el jaguar serpiente le llamé, un trabajo sobre piedras, nos ven utilizando la albañilería, la cual fue una experiencia interesante en cuanto al trabajo en ese lugar, y en cuanto al recibimiento, creo que no es recomendable que los artistas chapanecas vayan volver a regresar a ser engañados para hacer este trabajo. ¿Y cómo fue el engaño, cómo fue esta molestia que dice, inclusive racismo, lo menciona en Austria en este evento? Sí, sí es el que nos invita, esta persona nos invita, que es la directora de Sinjevor y nos invita a participar a su jardín, ellos nos ofrecen la comida, una comida que realmente nos morimos de hambre ahí, y nos da la invitación, nosotros pagamos nuestro pasaje para ir allá, cosa muy contraria a lo que ha pasado con Marco, por ejemplo, pero era necesario porque bueno, uno de los problemas de los artistas aquí chapanecos que estamos no quejando con el Estado ni con los políticos, sino que pedimos que los políticos también tengan un artículo donde incluyan a los artistas porque nunca nos beneficia el recurso del Estado por ejemplo, entonces este es un gran problema por ejemplo en Brasil se hace que los artistas han incorporado un artículo donde todo, las obras las construcciones de obras que se realizan a través del Estado incluyen una obra de los artistas, o sea, que el artista se beneficia por una escultura por una pintura que tiene que a fuerza comprar los contratistas que se participan en trabajos del Estado entonces, y esto se pasa en Austria de que bueno, había esa posibilidad, aquí yo no puedo mentirle que que a través de esta este pasaje de ir a Austria tuve que este, intruicar mi obra alrededor de cuatro obras para poder viajar entonces no le dieron apoyo entonces ya después para regresar para viáticos nada de esto no, los austriacos no en este caso esta pareja nada más claro pues no, fue una experiencia que siempre nos andan vigilando si no le robamos algunas cositas bueno creo que es muy su personalidad de esta pareja porque no todo no digo que todo este país o el pueblo no, la verdad es que se puede finalizar simplemente fue una experiencia que sí han participado estos artistas chapanecos en ese lugar que este que por ahí ha comenzado también este nuevo planteamiento que que por qué tenemos que ir hasta allá construir un monumento artístico los chapanecos y por qué no en nuestro estado pues entonces este es uno de ellos de lo que quisiera que 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 se tomara en cuenta ¿no? dentro de estos cambios políticos y este que los artistas empiecen a ser valorados en su propia tierra claro y cómo ve usted maestro que bueno pues ya tiene tanto tiempo con esto que ha visitado varios lugares hay más apoyo hay más apertura para el artista local para los artistas de las comunidades como en su caso en cuanto a aquí aquí o sea ¿se está gestando un cambio? pues hay un cambio en estos últimos años una es de que estamos aquí como gráfica maya claro somos nos llamamos mayas o gráficos mayas este de que el municipio no nos negó este espacio nos permitió que que estamos muy agradecidos bueno tuvo que ver la iniciativa del maestro Emilio Gómez de permitirnos iniciar este espacio y con la presidenta municipal ¿no? que es sensible a la cuestión y a la manifestación artística que no o sea lo que estoy también de sugerir de que el siguiente presidente no venga con sus cambios por ejemplo que se abrieran a esta visión porque bueno uno nos pintan un San Cristóbal maravilloso pero también nosotros los artistas siempre estamos viendo a ver cómo lograr hacer una exposición o folletitos por ejemplo ¿no? o sea folletitos imprimidos sin presupuestos y digamos que en este colectivo que se está participando el ambulante trae un catálogo bastante interesante ¿no? este es lo que quisiéramos que el municipio se molestara en promover bueno quieren promover un San Cristóbal un San Cristóbal de cultura pero nunca ves un catálogo de las actividades decente por lo menos se pueda ver y que por menos el turista que nos ha visitado lleve algo de recuerdo y vuelva a recordar y recomendar con sus amigos entonces pues no hay una buena promoción una lo invierte el recurso del Estado y nuestro impuesto con los artistas que van a invitar nunca van a invitar por ejemplo con un artista de San Cristóbal el colectivo de artistas de San Cristóbal un millón de pesos les duele dar 100 pesos hay veces este es un problema entonces lo que pasó en Italia en esta invitación de Marco pues Marco ha invertido en mi viaje en este caso de ir a conocer museos no sé que en mi Estado en este caso en este viaje no me ha apoyado pues entonces él invierte la herencia de su abuela para poder llevar un maya que sale de la comunidad y este pues este es este es un gesto bonito un gesto bastante bonito pero del otro lado que no lo encontramos en nuestro propio Estado en nuestra propia casa el Estado es nuestra propia casa entonces tenemos que hacer como artistas de lo que invito a los políticos que tienen que hacer una casa realmente para el Estado no va a ser un Estado de explotación que si ya no sé tienen que cansarse un tiempo de explotar a nuestro Estado ya 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 basta y también la sociedad tiene que despertarse yo creo que también independientemente de lo que usted menciona como propuesta para los políticos pues yo creo que también es un cambio de idiosincrasia de nosotros mismos ¿no? mencionaba hace un momento como a veces pues bueno se menciona la palabra indio indígena de forma peyorativa pero pues realmente es que el indigenismo es el verdadero México ¿sí? o sea el negar eso es negar pues nuestra verdadera raíz como mexicanos ¿sí? y yo creo que antes que nada pues yo creo que esas comunidades auténticas ¿sí? pues son las verdaderas manifestaciones de culturales de el verdadero México y muchas veces se confunde eso ¿no? alguna vez hablamos aquí en Kioscopio del aspecto musical por ejemplo el mariachi ¿sí? que pues se considera como un ícono de la mexicanidad pero no es tan mexicano como una una música auténtica autóctona de una comunidad de de un pueblo y sin embargo a eso no se le da difusión pero cuando queremos sentirnos muy mexicanos pues vamos a tomar un tequila industrializado y escuchar un mariachi tal vez con instrumentos que ni mexicanos son eso es increíble esto ha pasado con las culturas por ejemplo la cultura de los pueblos por ejemplo en los acuerdos de San Andrés se canaliza un área de una institución cultural donde ya enviciaron por ejemplo los administradores de que son inmovibles estoy refiriendo a Celali por ejemplo que fue creado después de los acuerdos de San Andrés entonces ¿qué es lo que pasó en esta institución? es de que finalmente al enviciarse con el poder de mantenerse en los puestos algunos algunos directivos en estos inmovibles pues este crearon un vicio de no generar movimiento no sé en verdad si esta es la intención política no quisiera pensar que sea así pero realmente crean vicios no crean movimiento nada puede permanecerse eternamente en un movimiento en un lugar cultural por ejemplo nosotros aquí como gráfica quizás pasamos aquí vamos a seguir moviéndonos es una forma de hacer así y por lo tanto ¿qué está pasando en esta institución? se está ahogándose pues nos están ahogándose a propósito entonces hay cosas todavía o sea el indio el indígena sigue separándose o sea de esta manera nos ven extraños pues en nuestra propia tierra y por lo tanto nos siguen ahogándose hay una institución que está abierta para generar esta cultura y volver porque es un parte que enriquece el Estado o sea que la cultura de los pueblos la participación de los pueblos la música de los pueblos la opinión de los pueblos las artesanías de los pueblos eso enriquece a un Estado entonces pero en este caso pues en una institución cultural de los pueblos la están friccionando que yo o sea quisiera que los futuros políticos o sea no es finalmente hay que crear realizar los cambios dentro de estas instituciones también porque es necesario depurarlas y este pero no tener que desaparecer porque esto es un canal que necesita los pueblos ¿sí? entonces esta es como una forma de cómo lo estoy viendo como artista bueno he salido este cómo cómo se Italia por ejemplo llegas o sea no hay espacio de tu vista que no esté artísticamente diseñado ha sido una para mí o sea lo que yo entendí aquí uno es por el artista que se enfocó a desarrollarse a gran dimensión otra es de que realmente a los que invirtieron ahí los que pusieron la paga lo invirtieron bien hicieron bien o sea hay o sea aquí muchos ciudadanos pueden estar halagados de haber llegado a tal tal lugar pero o sea nunca se pasaría por su mente también de que aquí es tenemos también solo falta apoyar a nuestros artistas apoyarnos como ciudadanos por supuesto claro y apoyar realmente lo auténtico lo auténtico mexicano lo auténtico del lugar en donde estamos pues muy interesantes estos puntos de vista maestro Cantún aquí yo veo en esta pues esta reseña que tengo aquí de usted que dice su arte refleja así una gran apreciación por la estética de la memoria comunitaria y de la naturaleza en particular sobre la energía conocida como chulel la conciencia en cosmovisión de su pueblo y la belleza y dualidad de los animales hormiga abeja pájaro rana serpiente jaguar búho tortuga etcétera en un sentido en un sentido poético de lo fantástico y trágico Antún Coctón plantea en su obra la filosofía de que el mundo de los humanos y de los animales es el mismo ¿cómo es eso maestro? pues verdad el último trabajo que realicé es un mural que no está inaugurado que se está esperando inaugurarse el de teatro el de teatro sí basado bueno le titulé el chulel Marco ya decía que el chulel es esa energía verdad empecé con estas dos preguntas indio indígena no me cabía los dos yo no me aplicaba esa parte por eso un poco el ser pintor nos amplía un poco más el reflejo un poco más de analizar y entender de que esos son nombres sobrepuestos para minimizar a un pueblo claro entonces empecé en esto sentirme extraño en mi propio estado en mi propio país empecé a reflexionar o sea soy indio no soy indio o sea quién soy entonces me fui más hacia la memoria de mi pueblo hacia la memoria de mi comunidad de mi realidad en donde se podía realizar una base para decir bueno soy indio o no lo soy y finalmente eso me condujo a analizar exactamente cómo es la visión de mi comunidad de mi pueblo y la visión en general la visión de los mayas contemporáneos y me llevo a este pues temáticas como chulel por ejemplo chulel es en el tal este se interpretaba a nivel antropológico como alma o algunas veces relacionaban con con el guardián animal la cual no ha estado este chulel se está compuesto en dos descripciones chul que es lo liso y etéreo y leal que es la cuestión de la energía entonces así vamos con descripciones del cielo al cielo nosotros le decimos chul chan entonces el chulel con el chulel el chul chan el cielo el chul el lo liso y etéreo del cielo y chan que es el serpiente y en esta imagen de serpiente no se encuentra en el cielo finalmente es un simbolismo vinculada con la energía solar esto es lo que quiere decir cielo para nosotros entonces eso entre estas dudas me fue llevando de que finalmente lo que he descubierto dentro de la memoria es de que desde la conquista nos aplicaron la confusión de nuestra visión nuestra ideología nos confundieron a través del sincretismo religioso estamos o sea la memoria de los pueblos está sumamente confundido porque hay un fragmento del catolicismo un fragmento de lo que es lo que es la visión maya entonces empecé a trabajar la memoria para poder empezar a desfragmentarlas empezar a rescatar los fragmentos de la visión maya contemporánea claro o sea eso lo entiendo como reinterpretar la cosmogonía ¿no? completamente reinterpretarla y redescubrir realmente quienes somos que es este pueblo ¿lo podría definir maestro como una confusión de identidad? si nos confundieron la identidad no nos confundimos nosotros como pueblos nos confundieron los frailes hicieron este gran favor pues y nosotros como pueblos ya se venía practicando como tradición muchos pueblos orgullosamente decían es mi tradición llevarle flores a San Blano de tal y este pues no era así pues eran inclinados a ciertas energías como energía solar este algunas estrellas o sea otros tipos los rituales que existían pero se lo fueron encajando los frailes para poder meternos al cristianizarnos si nos encontraron ciertas correspondencias ciertas formas de que siguieran haciendo lo mismo pero ahora con la otra cara ¿no? exactamente entonces eso o sea sentirnos extraños en nuestro propio estado en tu propio país pues es por no había de donde agarrarnos como decir bueno es que soy fulano de tal estas son mis filosofías no es lo mismo como los chinos los chinos tienen una base filosófica que mantienen como los japoneses como usted otros pueblos más entonces de donde entonces si nos sentían yo me sentía verdaderamente extraño en mi propia tierra y bueno más seguro a la primera migración de los jóvenes que ahora son maestros ahora porque lo primero que pasó es que también los que salieron a estudiar en las comunidades y se encontraron empezaron a tener trabajos de profesores pues también sintieron pues pasó lo mismo prefirieron regresar a la comunidad aprendieron la lengua pues finalmente empezaron a trabajar y se siguió abandonando esta parte de la cultura sin profundizar lo que realmente hay en cada pueblo mi interés entonces en esta buscar la estética de la memoria es buscar este sentido ser todo un rompecabezas de lo que hay de la visión filosófica de los pueblos contemporáneos claro maestro usted como maya maya auténtico bueno esta pregunta es fuera de la cuestión artística ¿qué es lo que nos espera o qué es lo que ustedes como mayas auténticos y como parte de una comunidad maya esperan de este año 2012 pues esperamos un este un gran cambio uno es de que con eso una tarea que nos toca como como artistas o intelectuales todos los intelectuales no deben esconder no deben mantener su pueblo a ciegas o sea nuestra yo yo invito a que el pueblo reflexione un poquito más analice todo lo que pasa en su alrededor la tarea del artista plástico es eso reflexionar analizar cualquier tipo de movimiento cualquier tipo de manifestación por ejemplo yo veo a mi pueblo ciegamente yéndose al consumismo por ejemplo de los refrescos embotellados de las herbicidas para poder no trabajar mucho tiempo ya no quieren trabajar entonces van ciego hacia esta dirección y entonces yo quiero un pueblo que se despierte o sea los jóvenes tienen que empezar a tener una amplia visión que todo lo que se está consumiendo es un veneno directamente invisible que no se percibe que va hacia el puerto entonces yo espero en este año una gran luz creo que se está percibiendo a todos estamos sintiendo una gran el gran chulel que está llegando para todos y este que empecemos en todas partes esta parte de un movimiento y también invito a los jóvenes artistas y este y no hay artistas con mucha experiencia empezar a trabajar la parte de nuestra historia porque lo que ha pasado es que no tenemos una historia verdadera las historias siempre han sido escritas desde otro ángulo entonces necesariamente que cada pueblo empiece a construir mismo San Cristóbal no se ve en los murales su propia historia entonces aquí hay artistas que pudieran proponer esta hacer la historia de San Cristóbal lo pudiéramos ver visualmente porque estamos tan cansados de leer mucho tiempo y leer entonces estaría bueno verlo visualmente colores ya que haya tantos artistas en San Cristóbal más es la cuna de la cultura pues así es y pues bueno ahora con lo que me dicen usted maestro y también Marco pues es muy curioso creo que este fenómeno solamente se vive en Latinoamérica y es general de Latinoamérica el italiano de un pueblo pues es un campesino pero sigue siendo italiano de la comunidad el chino pues de cualquier pueblo sigue siendo chino pero aquí en México y en general en Latinoamérica el oriundo el que siempre ha estado en el pueblo en la comunidad no es mexicano ni es boliviano ni es peruano es indígena eso es de lo que estamos hablando ¿no? así es así es y es algo muy curioso muy raro ¿no? sí si lo vemos desde ese punto de vista es y muy sencillo de entender ¿no? de esto ¿dónde está el problema? ¿no? ¿dónde está ese problema de identidad? ¿dónde está ese problema en el que se ha perdido esa cultura tradicional de los pueblos latinoamericanos? sí pues este tan sencillo es bueno sigo invitando a los jóvenes que están estudiando ahora la única forma de que la cultura en este caso los mayas contemporáneos pierden su identidad es perdiendo la lengua la lengua no debe perderse quizás nuestra indumentaria sea parte de una riqueza nuestra ahora pero también se sabe ahora algunas indumentaria fue impuesta y algunas son realmente realmente tradicional muy bien eh maestro pues me gustaría ya casi estamos pues en la recta final del programa falta un artista invitado para cerrar con este bloque maestro me gustaría que nos diera un mensaje en CELTAL y que invitara que nos contara en CELTAL que es gráfica maya las actividades lo que usted quiera compartirnos para las personas que nos escuchan en CELTAL en CELTAL bueno este 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 tatigetik metigetik alaletic keremetik te va a ir esta kugucha lumulimutik ya calvecha veigliak ayer este diario este un medio de comunicación para que ya esto olvide hay te apastik ya noktik ya sayanotik como bombayelotik yokko bombayelotik y kemuntatenejapa pues lo que vintiakalvecha es de que viku katsitik abwanik ayek awaiz tohol mahagun cha chunik via vichikalel sino que ayek tohol pasek reflexionar te vinti reflexionar bueno no pasek analizarte vinti a vichik vaiz tohol sokniste via vuchike no via acústico ahorita hame coca-cola vinti refresco y acústico y no ya ya diabetes ya ya cáncer y nismo este herbicida a tu psik para que mas ate chicha ya ya smil esta cáncer y despues ya me a le maja a cuchinik y una ya west chamel y mamma vahit yo abolo me acá desmile la vaiz hachan y porque hay hachan tamién hay la tata hay para que hay pere 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 porqué es necesario de que siempre hay ate tít tít y entonces hachan nismo ma todo el tiempo más visitar todo el tiempo vizcuc citic pero vizcuc citic en estas jamalil el pijil jolil taluk mucul chulelata jodic y vizcucacit cremedic principalmente muy bien muchas gracias